Loquita al verme beber con un desconocido. Por favor, usted me conoce, Julieta. Tiene razón, yo lo conozco. Lo raro es que Carlos no haya venido. Malabia siempre lo invita, él mismo no falta nunca. No se preocupe, estamos pasando una velada maravillosa. Es que, si no nos ve, no tiene sentido el encuentro. Pero me ofende, ¿acaso la pasa tan mal conmigo? No, no es eso, es que nosotros... Nosotros no tenemos la culpa de que la vida nos haya vuelto a reunir y de que su esposo le fuera infiel. Tome, tome otra copita y piense que un nuevo sueño está llegando a su vida. ¿Escucha las campanitas de felicidad? Din, don, din, don, din. Sí, creo que sí. Pero no sé si son campanitas o un bombo que me golpea la cabeza. ¿Habré tomado de más? Si me viera Pérez, así de borracha. Se pondría loco. ¿Por qué no nos vamos, Bermúdez? Estoy un poco mareada. Como guste, Julieta, pero ¿no le parece que podríamos terminarla velada de un modo más romántico? Pensé que podríamos ir a pasear en Mateo por Palermo, como los viejos tiempos. Qué romántico en Mateo. Pero si me duermo, despiérteme porque quiero ver el paisaje, vamos. Ay, Jacinto, agárreme que me caigo. Me parece que se me fue la mano con el champán. Uy, justo en el momento en que está entrando el doctor Pérez. Pero ¿saben qué? Nos encontraron. No los veo por ninguna parte. Olvido me dijo claramente que venían para aquí. Pero qué ingratos. Yo les voy a dar a jugar con mi nombre y honor en un lugar donde me conocen todos. No busqué más, Carlos. El encargado me dijo que la vio salir con un hombre. Sí, él la agarraba de la cintura y ella lo tomaba del cuello. Parecían tan enamorados. Uy, perdóname, parece que metí la pata. Sí, qué barbaridad. Discúlpeme, pero... Cállese la boca, usted no se meta. Todo el tiempo hay parado y al final no sirvió para nada. Solo una aclaración sobre su señora. Silencio, ya lo sé todo. No necesito saber más. Es que usted... No lo oyó. No moleste más, por favor. Más sí. ¿Quién me manda a querer ayudar? Él es... ¡No!